Hola, Blanca Good evening Richard ¿Cómo está? I'm great Todo bien Yo creo que mañana va a haber clase Voy a hacer clase ¿Manda? Yo creo que mañana va a haber clase Ah Para los que todavía no han pasado No, es que nos quedaba una pendiente Ah, sí es cierto ¿Para que sí? Sí Yo me acuerdo que hay una pendiente Sí, es que fueron dos veces, creo Ah, y una la La hicimos viernes, ¿se acuerda? De esa semana Sí, la semana pasada Ah, pues no falta la de la otra, creo Sí, entonces tiene que ser mañana Para que ya quedemos libres la otra semana Ah, bueno Que ya nos vayamos al Ojalá La rueda chivizo, ahí me encantan ¿El qué? Las ruedas Ah, sí Sí, ya están, pero bueno Sí, ya Creo que Sí, desde el 28 dijeron que iban a funcionar Usted de aquí vea, de San Salvador, ¿no? No, San Sonate De Sonso Y no viene, va a pasear aquí ¿Y allá qué va? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuándo? ¿Y allá cuántos? ¿Cuándo son? En enero Ah, no, hombre Las del centro de San Sonate en enero Pero hay como el 27, así Y acá donde yo vivo Que es San Sacate Es el 17 de septiembre Comienzan Ah, o sea que o sea que sella casi Ajá Desde aquí, del pueblito ¿Y llevan orquesta o sea? Sí Es que allá se pone web Sí, sí Todo bien La vez pasada No me acuerdo ¿Quién fue? ¿Quién fue la que vino? Pero era una artista de México ah de verdad la Maribel creo es que Maribel vino aquí con con este hijo que falleció hace poco se acuerda el de Adrián ajá va va ella que chiquito que honor vino acá no sé cómo le hacen papel ay sí es que si hay dinero lo que pasa es que ya sabes el problema de nuestra gente ah pues usted va a ir a las ruedas en vacaciones ay yo sí a mí me gusta andar ahí de neque que chivo igual yo me gusta bastante andar en las ruedas a mí me gusta más no que ir de Sibar porque se pone más bonito sí fíjense que estaba viendo ahorita el calendario y bueno bueno desde el ahorita que estamos veintisiete quiero ver veintisiete veintiocho treinta y uno no el martes va a empezar justo el uno de agosto va a empezar el martes abren los hermanos flores el martes el miércoles abre la San Vicente pues las dos buenísimas y cierra el de ahí hay otras creo que el otro día también la San Vicente el otro día es Marito Rivera creo de ahí la isliza y la y cierra la plática va a estar bueno no yo lo que sí voy es nada más a las ruedas creo sí el año pasado sí fui ah vino sí sí qué chévere pero qué calor ha hecho ay sí horrible ahorita no qué calor y hay gente que como a las doce del mediodía está subiendo todavía en las ruedas ay sí ahorita está horrible el calor sí no sé si nos va a estar más pero ya es hora ahora son los de ellos vamos a comenzar vamos a hablar un tema que yo considero ya que a ver hi teacher gracias por venir ya les dañaba dígame ya es algo pasado ocho minutos ay pero ya estaba en casa o va a llegar de trabajar fíjese que me tuve que desviar a hacer algo y y corriendo venía que que no iba a alcanzar a entrar pero sí gracias a Dios del trabajo me fui a hacer lo que tenía que hacer y luego me vine para las casitas ay qué bien y qué tráfico verdad ah sí el tráfico está horrible el horror sí ok voy a enseñarles un poco más de do and that ok do and that ok vamos a ver aquí tengo yo el macho real el problema de solución les aparece lo de zoom o les aparece la pantalla yo no veo nada solo una rayita blanca o online web ahora sí dicho excelente vamos a ver tú en das ok en das entonces tengo un video por acá y eso les voy a enviar aparte porque aquí me pueden ver las cosas y dice a ver Francisco me puede leer what is what is the difference between them the do and that ok the difference between do and that is very basic 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 ok do is a verb and that is it person singular present tense do ok siga esta es y esto lees do ok do when the subject is represented by by the pronouns I you we or they we must use do das when the subject is represent by the pronouns he she or it we must use das das muy bien entonces que dice aquí amigos que el do lo vamos a usar con las primeras personas verdad o segundas personas el i you we they and we pero el das es para las terceras como el he she and it ok que respetan las reglas es para ellos nada más das i don't know the way do you have any tickets for the concert vamos a ver blanca ayúdenme a leer los examples por favor examples de do i do no no de de way way es verdad si bien ok do you have any tickets for the concert concert muy bien concert do you do you mean if i smoke smoke how much do you charge for for hi no so como se lee hey 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 okay we we do not have their resources resources to update to update our computer to update our day computer software i do i because i like it i like it i like it yes it does not look like the right way does your job fulfill your expectation this store does not give credit she always does think the hard way what time does this train get to new year new year he does not know the way muy bien bueno ya si claro el dos es para las terceras personas y estos son los ejemplos bien entonces vamos a hacer los ejercicios vamos a ver van a trabajar ustedes les voy a enviar esta foto al whatsapp y lo van a hacer ustedes vamos a ver vamos un a a a a Gracias. 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 está la segunda susan la segunda da susana de angst were 10 chidas ya chicas muy bien y la tercera de su gran marido a los book 10 chidas y las en 10 bueno y el anco das sur aunque sin in the in the in the in the shower in the shower yes he hit us y estás muy bien estás que pichas verdad que no porque aquí sale que va en barco el títer entonces que sería la respuesta negativa no he doesn't muy bien y esta that your father got to the early no he doesn't me parece y la otra do you go to school by bus no i don't oh no i do not i do not esperen que no ha terminado la clase y la de este lado entonces como sería do you like right do you like yes we do yes are your parents like pizza do your parents like pizza yes they do they do verdad porque esta no es tercera persona ya dijimos que la excepción es solo para las terceras para he 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 she is ok entonces para ángel marlon blanca y el resto de ustedes les queda claro con estos ejercicios yes ahí estamos haciendo como un repaso cierto de en cual vamos a ser tú y en cual vamos a ser dos en que choose a party dice en as en as question using do and dos ahorita esto es a un compañero o compañeres y le van a hacer preguntas usando tu ventas ok a ver escójanse ustedes por ejemplo francista no sé a quien va a elegir delmi así estaba con delmi a a ver háganse preguntas ustedes usando tu ventas ok ahorita las hacemos pero dígasela así ahorita no ah ok ok y ya luego eh margarita le contesta y a usted luego le hace las preguntas a francista ok juguemos ok 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 quien inicia ah ah mi francisca francisca do you like beans eh no 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 i i i i don't sorry i don't si yes no i don't no i don't second question francisca does your husband tired tired no i don't okay repite esa pregunta por favor does your husband tired tired does your husband tired tired entonces como respondería esa idalia repeat please does your husband does your husband tired y él está diciendo que su esposo está cansado ¿cierto? yes si está cansado ajá entonces ¿qué podemos decir? vaya este yes yes he 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 lo mismo que ella está preguntando se responde muy bien yes he does excelente entonces ahora eh vamos a ver ah gracias blanca elija un compañero eh marlon compañero compañero marlon está ahí oh angel está ahí yeah okay angel do you do you how to cook spaghetti no i don't maybe the next one do you do you sing in the shower a a no okay no i don't ahora please quickly the last okay um blanco blanco do you like pool i'm sorry what is the question please please do you like chinese food do you like chinese food i guess i do okay the next one does does your brother play piano no he does no he doesn't doesn't no he doesn't muy bien ahora marvin su pareja bueno sería marlon pero porque está verdad estás ahí marlon entonces with my friend marvin marvin do you eat Do you eat Sopa Do you eat seafood A ver Marvin Seafood Lo último no le alcanza a escuchar Seafood Seafood No No, I don't No, I don't Muy bien Does he a doctor? Does he a doctor? Does he a doctor? No Yes He does Yes, he does Okay Do you like the cake? No, I don't No, I don't That's his Okay That's your Does your brother Does your brother Well, then Now Let's I said I had a video That we're going to see But Ahorita We're going to play With the Do you And the Do you 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 Do not Vamos a ver Marvín Muy bien Hay cuatro ¿Alguien va a ser unir o se lo va con nosotros? ¿Qué más lo creo que está? Falto yo, es que no me carga Ah, no hombre, no sé si la vamos a esperar Ahí está, muy bien ¿Qué dice aquí? Recuerden que esto es de do and does Lo que ahorita acabamos de aprender, ¿ok? Pay attention Pay attention to the teachers Muy bien ¿Cuál sentence va con ese do? ¿El color rojo? ¿Do you speak English? ¿Do she got to the gym? ¿Do you go in? ¿O ninguna de ellas? Rojo, rojo No sé Porque está dando un poco Muy bien Excelente Blanca Es el primer lugar Delvin Segundo Marvín Number three Los demás se quedaron Allá en el campo Vamos a ver Does is for third person That is true or false Este es un comodín ¿Verdad? Respondamoslo rapidito Does is for third person True or false Vamos everybody Esas preguntas Y respuestas Excelente Solo dos contestaron Qué bárbaros Y vamos acá Plant You are on fire My friend Vamos a ver Con el does Pregunta tres Does he, she, he Does I, you, we, they Las dos son correctas O ninguna es correcta Vamos 7, 6, 5, 4, 3, 2 Uno Tiempo Muy bien Dos acertaron Uno lo aceptó Y los demás Se quedaron sin responder Vamos a ver Marvin Is the highest Answer Strike of three Bárbaro Marvin You are on fire Escuchen Que yo le doy click Pero no me lo acepto No sé por qué Ni a mí No me lo acepta De verdad Quizás es el inter Que no los deja Probable Sí I'm sorry Vamos a ver Negative Foreign ¿Es eso correcto? Done Done And doesn't Ese es el negativo ¿Me pueden confirmar? Por favor True or false Muy bien True Por supuesto Vamos a ver Quienes están aquí Confiando Muy bien Marvin Ahorita Marvin Anda on fire Respuesta 5 de 10 Cómo me traducen Saira no trabaja El domingo Ese es mi voz Verdad Para los que no saben Yo hago muchas cosas Saira no trabaja El domingo Ok Saira don't work En el color rojo Saira doesn't work On Sunday Color blue Saira no work On Sunday O todas son correctas Muy bien Color blue Vamos a ver Este Marvin Anda Ocupa Y el nuevo Le sigue Blanca Blanca Apúrese La manufactura Tiene que ir ahí En primero Demi También Apúrese Ángel Dalia Number six Aquí dice que es Multi-select Quiere decir que hay más De una Respuesta Amigos Affirmative form Yes it is Yes I do Yes he does Y none Recuerde que estamos Hablando del tú O el does Ok Entonces sería ¿Cuál? Color yellow Blue Color Big Or none Aquí ven muchachito Azul Y este que parece amarillo No sé qué color es Pero es ese Muy bien Blanca lleva Tres Sextas Y fallar Qué bárbara Eso Blanca Las mujeres Está por el fire No me vaya a bajar De el pódigo Por favor Dois Acord Dois It's Acord That sentence Está bien Escrita Está mal What do you think True False Está bien Aquí no sé Quien se me está Reloj Eso Blanca Vamos la pregunta 8 Roxana es doctora Cómo lo van a traducir Roxana es doctora Roxana es doctora Bien Cómo lo van a traducir She a doctor She is a doctor She is a doctor She is a doctor Aquí equivocaron Ya saben Que es tercera persona Y por qué le das Tú pues Si estás Muy bien Marvin dijo Este es mi momento De bridge Y está la posición Número uno Marvin Qué bárbaro Aquí peleando Hasta el final Vamos a ver La siguiente Cuál es She is Muy bien Muy bien Aquí todos salieron bien Qué bárbaros Y ahora la última Pregunta My friends De este día Vamos a ver I don't speak French This is un comodín Para esta noche Eso está bien True or false What do you think I do not Speak French What about the word order What about the auxiliar It's okay What do you think It's true or false Muy bien Vamos a ver Quienes son los ganadores De esta noche Ok en el tercer lugar Tenemos Adelmi Buen trabajo En el segundo Marvin En el primer Mi amigo Blanca Felicitaciones Tú eres el ganador De este desafío Mi amigo Excelente ¿Alguien preguntas Con las preguntas Que vimos Y respuestas O les queda claro It's clear teacher Bien Vamos a ver Pues sí Marvin ahí Sacando el número uno Bien Marvin Excelente Me arregué ahí teacher No lo logré Por poquito Sí Sí Mire Estaba de primero Pero Blanca Lo volvió a bajar Y dijo Este puesto aquí No Esta muchachita Y ya no se pudo Hacer nada más Vamos a ver Vamos a ver este video Lo voy a enviar aquí Al chat Quiero que lo vean Y que me compartan Su opinión Acerca de este video Pueden verlo en sus celulares Porque acá No se puede Así que lo vamos a ver Y vamos a A comentar ¿Ok? Sí Ok Ok Gracias. A las cincuenta, creo que está. Bueno, vamos a verlo ahorita. ¿Saben qué? Hagamos algo. Véanlo y me mandan su opinión al grupo de WhatsApp. ¿Entendido? Va a tener estos diez minutos para que lo vean. Y me mandan la opinión en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Y nos vemos mañana the same time. Recuerde que mañana tenemos clases. Si hay algún cambio, se le va a notificar por WhatsApp. Gracias por unirse ahora. See you tomorrow, my friends. Bye-bye. Ok. Bye-bye. Bye-bye.